fabricada por elfos y al parecer el mismísimo santa claus en persona la película santa ray mil es una emulsión que ha entrado en mi lista de películas favoritas para hacer fotografía fabricada en finlandia esta película en blanco y negro de alto contraste nos da una nueva opción de estética a los fotógrafos está disponible en formato 35 milímetros y 120 algo que me alegra porque la calidad en formato medio es increíble tengo que aclarar si eres fanático del alto contraste en fotografía en blanco y negro esta película debe estar dentro de tus próximas compras sin afán de romper la fantasía la película santa ray mil existe y seguirá existiendo por un tiempo esto debido a que su existencia es porque la industria militar permite la fabricación de esta pero mejor dejo que un verdadero experto se los explique nico ya será en entrevista con comete el film comentó lo siguiente no no esta película no la han rescatado sino que la han fabricado esta se sigue fabricando en un país donde no tiene comercialización en carrete tradicional no se usa para otros medios esa película se sigue existiendo de hecho por los vistos ellos la venden como película de iso 1000 pero debe tener un iso un poquito más bajo lo que pasa que a iso 1000 son tiempos de forzado pues como pasa con la kodak 3200 no que ponen p eso es que es la p de push eso es pues esto es un poco lo mismo pero si si es curioso eso yo esa película va a seguir existiendo un tiempo hasta que básicamente al final como todo en este mundo lo que mueve estas cosas es la industria militar entonces en el momento que la industria militar deje utilizar esa película seguramente desaparezca quizá igual no igual dicen oye pues bajamos la máquina a mitad de velocidad y ya está pero pero si hay proyectos así a mí me parece que está bien siempre que se pongan emulsiones que no existen para fotografiar en el mercado me gusta probé la película en sus dos formatos disponibles en 120 usé mi pentax 67 para unos retratos los cuales lucen particularmente muy bien a mi gusto el alto contraste y la calidad de este film dan mucha presencia también lo usé en mi minolta auto corte y de nuevo una maravilla para 35 milímetros utilicé dos equipos minolta la primera una minolta ale telemétrica y después mi preciada minolta SRT-101B para ser honesto el tener en el mercado una emulsión nueva que nos permita experimentar y nos dé una estética diferente me parece estupendo mantiene unos tonos medios interesantes y un grano muy particular creo que ya depende de cada uno de nosotros decidir si este film se ajusta a nuestras expectativas una nota de alquímica film lab donde mando a revelar y escanear todo mi trabajo es que notaron que este film es muy delgado un consejo final usa el film en ISO 800 parece la mejor idea para sacar la mejor calidad de este recuerdo recuerden que pueden comprarlo directamente en camera store donde además pueden encontrar muchas cosas más les dejo los enlaces en la descripción qué les parece este regalo élfico de finlandia déjenlo en los comentarios no 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 no